Su brazo indestructible. En plena libertad y con paso firme hacia la democracia, queremos comenzar expresando la inmensa dicha que el Partido del Trabajo comparte con la mayoría de los mexicanos. Hoy comienza la Cuarta Transformación de la República. Hoy la insurgencia ciudadana optó por un cambio de rumbo, por una revolución pacífica. La insurgencia de los más de 30 millones de mexicanos que salieron a votar el pasado primero de julio hizo posible este triunfo que simbrará por siempre en nuestra historia y en la vida democrática de México y de la patria grande, nuestra América. Ese respaldo mayoritario expresado en las urnas es cimiento de un nuevo proyecto de nación con futuro. Este no es solo un cambio de gobierno. Este es un cambio completo de régimen político. No será una época de cambios, sino un cambio de época. La lucha del Partido del Trabajo ha estado encaminada a lograr una transformación nacional y profunda. Tenemos claro que Andrés Manuel López Obrador ha venido encabezando el proceso de dicha transformación. Por eso, junto con el pueblo, hemos caminado a su lado desde el año 2000. Y en el Partido del Trabajo nos sentimos muy orgullosos de ser el único instituto político que postuló Andrés Manuel López Obrador en tres ocasiones a la presidencia de la República. Lo logramos, México. Lo logramos, compañeros. En este andar, entre derrotas y victorias compartidas, hemos siempre coincidido en la visión de que nuestro país requiere con urgencia una cuarta transformación. Seremos su apoyo, gobernaremos con él y asumiremos las responsabilidades y acciones que nos correspondan. Y cuando se cometan acciones alejadas de los intereses más sentidos de la mayoría de la población, el Partido del Trabajo seguirá haciendo su aportación a través de la crítica constructiva. La verdad libera, fortalece, la mentira o el silencio someten, debilitan, hasta las mejores causas. Nuestra lucha es a favor de un nuevo paradigma que traiga bienestar a este amado pueblo de México. Por el bien de todos, primero los pobres.